Muy buenos días, mi nombre es Reynaldo Quirós, estamos en el Artesanías Quirós, que es propiedad mía. Tengo 35 años de dedicarme a la producción de artesanía, especialmente dedicado a lo que es la confección del sombrero. Hoy voy a hablarles del sombrero típico panameño, que es el sombrero pintado. El sombrero pintado es un sombrero que se remonta a más de 200 años de existencia. Es de origen indígena, pero encontramos en él mucha influencia española. En sus diferentes variedades y la calidad del sombrero depende de la cantidad de vueltas. Entre más vueltas tengamos en la copa, la fibra es más fina y por consiguiente el sombrero dura más tiempo en confeccionar el mismo. Para confeccionar este sombrero usamos cuatro materias primas diferentes y todas son de origen vegetal. Próximamente vamos a ver el paso de cada una de ellas. La palma de bellota o jipijapa, conocida en otros países como toquilla. Esta palma, como observa, alcanza hasta 3 o 4 metros de altura en un ambiente natural. Vamos a utilizar lo que llamamos el cogollo de la bellota, que viene siendo el brote que está saliendo apenas de la tierra. Aquí con el cuchillo partimos y vamos a usar la hoja cuando todavía está cerrada. Porque la hoja cuando ya abre no nos sirve para hacer sombrero, tiene que estar totalmente cerrada. Este material con la ayuda de una aguja vamos a ir separando las nervaduras o el hueso de la bellota. La parte más dura que es la parte de afuera y vamos dejando la parte de adentro que es la parte más suave. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! observamos aquí entonces la parte dura y la parte más suave esta parte más suave es la que vamos a poner a cocinar a hervir en agua por aproximadamente una hora posteriormente la vamos a sumergir en agua fría preferiblemente en el río o en la quebrada por 24 horas y luego la vamos a poner expuesta al sol y al sereno de la noche por tres días y tres noches a medida que la fibra se va secando, se va envolviendo, se va torciendo y una vez totalmente seca la fibra nos va a quedar como en pequeños rollitos donde vamos a utilizarla para la confección del sombrero aquí podemos observar ya la diferencia en la fibra ya esta está totalmente seca el tipo de fibra que vayamos a utilizar vamos a ir separando previamente la fibra rasgándola puede ser una forma muy muy fina o un poco más gruesa para eso es lo que depende el tipo de sombrero que vayamos a hacer otro de los materiales que tenemos es el junco el junco es de la familia del papiro lo que hacemos es que lo cortamos en la base y en la parte superior y lo ponemos a secar por aproximadamente ocho días una vez que está seca la fibra nos queda de este color como un color crema oscuro y esta fibra luego que ya está seca con la ayuda de una aguja también vamos a ir separando solamente lo que es la piel si observamos esta fibra está en negro ¿por qué está en negro? porque los sombreros de la pintada le llevamos sombrero pintado porque hay que pintar la fibra esta fibra la vamos a pintar con la hoja de chisna donde podemos utilizar las hojas verdes o las hojas cuando ya están secas el color que nos va a dar el tinte es el color de la hoja que viene siendo un chocolate oscuro luego que la fibra está pintada de chocolate la vamos a sumergir en un lodo especial por tres días y tres noches y mediante el proceso de oxidación el chocolate se va a transformar a negro otro de los materiales que tenemos es la chonta la chonta se saca de una palma parecida a la palma de coco con la diferencia de que todo el tallo y las hojas están llenas de espinas le damos un tratamiento parecido al de la palma de bellota o hippie japa una vez que está totalmente seca nos queda de esta forma al igual que el junco lo cocinamos con la hoja de chisna y nos da un color chocolate luego esta misma fibra la ponemos en un lodo especial para que mediante el proceso de oxidación el chocolate se transforme a negro aquí tenemos la planta de pita o cabulla vamos a cortar la hoja y aquí vamos a mostrarle en una forma muy rudimentaria como sacamos la fibra lo que hacemos es que con dos troncos vamos golpeando bien la hoja y separamos luego la fibra de lo que es la resina y la cáscara esto se debe lavar bien con esta fibra confeccionamos el hilo con que se va a coser el sombrero aquí podemos observar ya la fibra cuando la hemos lavado y hemos separado todo lo que es la resina de la cáscara una vez que ya tenemos las fibras en una forma muy rudimentaria vamos a ir separando dos o tres fibras y luego la vamos a torcer para que se forme el hilo con que vamos a coser el sombrero el sombrero típico nacional además de utilizar cuatro fibras naturales y un tinte tenemos tres técnicas diferentes de tejido lo que son las vueltas blancas y negras la vuelta del pinta que viene siendo acá al final de la copa y al final del ala y las vueltas de talco una viene en la plantilla la otra en la copa y la otra en el ala son técnicas de tejido dentro de las técnicas de tejido tenemos las pintas en Panamá existe una gran variedad de diseños que le llamamos pinta y cada pinta tiene un nombre cada nombre representa algo en nuestra cultura así como tenemos las pintas también tenemos los talcos el talco es otra técnica de tejido es la parte más difícil de confeccionar en el sombrero porque mientras en las vueltas blancas y negras y las vueltas de pinta usamos de 15 a 18 fibras aquí utilizamos 30 fibras 15 son blancas y 15 son negras las que nos permiten realizar los diseños una vez que ya tenemos el material a mano lo que vamos a pasar a elaborar es lo que nosotros llamamos acá crineja la crineja es una trenza compuesta por 15 fibras en este caso es el tejido básico estamos haciendo la crineja blanca si queremos realizar algún diseño vamos introduciéndole poco a poco las fibras en negro este trabajo generalmente se hace en horas de la mañana o en horas de la tarde cuando la temperatura está un poco más baja y esto nos permite que el tejido quede más apretado y más uniforme una vez que ya tenemos cierta cantidad tejida vamos a pasar a elaborar lo que nosotros llamamos la plantilla la plantilla consiste en un círculo pero que va en forma de espiral va dando vueltas con la ayuda de la aguja vamos a ir cosiendo las dos partes del sombrero y uniendo las dos partes que es lo que va a componer el sombrero en sí una vez que ya tenemos cierta cantidad tejida lo amarramos bien al molde que es lo que nos va a dar la forma y el tamaño del sombrero seguimos tejiendo y cosiendo allí mismo para confeccionar un sombrero utilizamos varios tamaños de los moldes los moldes son estas formas que encontramos aquí que son hechas de madera hay diferentes tamaños diferentes formas de sombrero el más tradicional aquí en Panamá es el sombrero redondo y utilizamos madera del área preferiblemente cedro amargo cedro espino y corotú en Panamá aparte de lo que son las fibras tenemos algo muy especial y es el uso del sombrero y que es lo que significa si usamos el sombrero de esta forma representa una persona sencilla tranquila amigable alguien en quien uno puede confiar mucho si lo utilizo de esta otra forma representa una persona más de ciudad de corte intelectual un profesional una persona educada si lo utilizo de esta otra forma hay dos interpretaciones una que nos dice que si usamos el sombrero un poco bajo representa a una persona agresiva y dominante decimos acá en busca de pelea si lo utilizo un poco más alto quiere decir que es una persona fuerte y trabajadora si lo uso de medio lado es una persona decimos el don Juan el mentiroso el enamorador si lo uso de los dos lados representa una persona de éxito una persona triunfadora una persona que ya ha alcanzado ciertos niveles en la sociedad y el que trabaja con el ganado en el campo lo vamos a encontrar dándole la forma de vaquero muchas gracias y